Una solución más, un problema menos, que digo siempre en estos 2-Minute Tips. ¡Hola! ¿Qué tal, amigos? Propicios días. ¿Qué tal están ustedes? Venimos con un 2-Minute Tips. Ya sabéis, ayudita, consejos, mini trucos, tal, en menos de dos minutos, más o menos. Como muchísimas veces digo, es algo muy simple, pero que mucha gente desconoce, estoy seguro. Vamos a ver cómo pasar toda la información de nuestros tracks a Rekordbox. ¿Qué es la información? Pues todos los cubes, hot cues, el grid, todo esto. Claro, nosotros normalmente sabemos cómo pasar toda esta información de Rekordbox al USB, pero ¿y al revés? ¿Seguro que usas Rekordbox para exportar tu música? Imagino, intuyo, que utilizarás el botoncito que pone Sync Manager para exportar toda tu música. Espero que no vayas lista a lista. ¡Madre mía! Sync Manager, ¿vale? Bueno, ahora lo vemos. Ok, pues normalmente vamos a estas flechitas que aparecen aquí para pasar los playlists de iTunes directamente a Rekordbox, ¿no? O directamente, si los creamos en Rekordbox, pues sería lo mismo, ¿no? Seleccionamos ya los que están analizados con su info, con sus cubes, su grid, su onda, su BPM, toda su información. Y con esta otra flechita exportamos al USB. Pero ojo, ¿qué es eso que aparece aquí abajo justo? Es una flecha que va en sentido contrario, ¿pero qué está pasando? Es que tantos alumnos de verdad en la escuela me han dicho que no habían visto nunca esta flecha, que no se habían fijado, básicamente. Pues bien, con esta flechita, en sentido inverso, efectivamente lo que vamos a hacer es pasar toda la información desde los tracks del USB a nuestro Rekordbox, a nuestro ordenador. ¿Para qué me puede servir esto? ¿O en qué casos? Pues si, por ejemplo, has modificado directamente en un CDJ o una XDJ, has modificado un grid, has establecido un nuevo QE, un nuevo Hot Queue, siempre tienes la opción de darle a un botoncito que pone Memory y de esta manera queda grabado ya en tu USB. Pero claro, tú lo tienes en el USB y cuando vuelvas a exportar tus listas del ordenador al USB, va a sobreescribir toda la información y lo que habías almacenado tú en el USB se pierde. Claro, todo este trabajo que has hecho y lo tienes almacenado en el USB hay que pasarlo al ordenador para que quede ya establecido en nuestra colección de Rekordbox para siempre. ¿Se entiende un poco, no? Vale, pues de esta manera, insisto, todas las modificaciones que hagamos en directo, cuando estamos mezclando, de repente, hoy he puesto un Hot Queue que me ha gustado, he hecho un loop que me ha gustado, lo almaceno, le doy al botoncito de Memory, luego no os olvidéis de pasarlo al ordenador y lo tenemos ya en nuestra colección, en nuestro ordenador, para siempre. Y siempre que exportemos a otros USBs, pues ya lo tenemos, ¿no? Una solución más, un problema menos, que digo siempre en estos Two Minute Tips. Así que nada, hasta el próximo, que yo creo que estaré ya rozando los tres minutos. Adiós, propicios días, adiós, adiós.